y hola como estan este bueno ay ay este no voy a hacer mi saludo porque es un poco más serio sinceramente esto y bueno como es en el título si es hora de un cambio bueno no un cambio estético como cambiar el banner y eso y tambien antes si entraste aca muchas gracias nada mas por irme al menos por seguirme este apoyarme muchas gracias sinceramente y bueno siguiendo voy a hacer un cambio en el canal algo general que es que ahora voy a subir cosas mas mareadas se que ya dije anteriormente que voy a subir cosas mas mareadas pero esta vez ya es cierto porque no veo que hay mucho contenido de finance sonics hay muchos fan games pero hasta ahora no han salido o estan congelados o no se que habrá pasado y para esperar que salga uno que venga otro otro fan game que salga otro va a ser demasiado tardado y creo que si pasaría todo ese tiempo no el canal ni que ando vas a revivir asi que voy a cambiar contenido voy a osea si van a estar si va a estar fans de Sonic Mania que venia pero ya osea ya por asi decirlo ya no va a estar tan seguido voy a subir este cualquier videojuego que pueda o que para mi me interese porque el punto de que crees mi canal es este divertirme y sinceramente espero que ustedes me apoyen porque subí Codhead y hasta ahora no estoy teniendo mucho apoyo y ustedes me estan diciendo y sinceramente ya tambien me estoy aburriendo un poco de fans de Sonic Mania osea Maniac Mania pero los fan games son interesantes pero como dije no estan saliendo asi rapidamente osea no son tan abundantes osea si hay muchos juegos pero no su producción es rara o tiene muy pocos seguidores etc etc cosa de que a o b eso si cuando salga un fangame como veis se viene diciendo de que aca salio este fangame de tal que a don yo normal con gusto lo subo y lo jugamos totalmente pero por ahora no hay casi nada pero fans de Sonic Mania estoy viendo de que tampoco les atrae ya los juguen directo no les atrae mucho y sinceramente quiero jugar un poco con eso ahorita he visto que los atrae un poco FNF entre otros videojuegos como fuentes de Sonic Mania pero este voy a cambiar tengo que subir otro contenido porque si no esto va a morir asi que si ven este por ejemplo Clash Royale, Roblox, Falca, Scathead por favor espero que lo apoyen literal porque... o que bueno este también tenemos que aceptarlo nuevo sinceramente asi que si por ahí por ejemplo si me encuentran jugando otro juego que no es este no osea no es para ustedes este algo algo normal intel denle una oportunidad este vean el juego o te recomiendan otro juego que sea bueno un crack entre medio gratis o menos o menos asi o un indie porque también estoy tratando de jugar a otros índices de terror por ahí hacer cosas de terror por ahí asi que ustedes solo recomiendan mi juegos y yo con gusto les trae este subiendo al canal asi que sinceramente eso es lo único que voy a decir muy pronto osea creo que mañana va a haber otro nuevo video que sera de Roblox sera de un de un fangame de Fires of Friends que es creado entre Roblox seguramente ya lo habran visto pero bueno eso lo voy a subir asi que espero que lo apoyen sinceramente de ahí voy a estar subiendo otros videojuegos asi que ahora si sin mas jeje ah de los iconos y el banner lo voy a estar viendo tengo que dibujarlos asi que me va a tardar eso asi que por ahora espero que me estes apoyando este nuevo contenido que estare subiendo tambien estare subiendo reaccion de memes sinceramente jeje eso me interesa tambien asi que voy a hacer eso asi que ahora si me despido chao y nada no 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 Gracias por ver el video.